¡Vamos, Ami! Había podido estar más cerquita y no sabía cómo y bueno, los chicos trabajan en el Cine de Soleil, nos ayudaron. Así que voy a cantar. ¡Encelada! 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 ¿Te parece? ¡Sí! ¡No sé! ¡No sé! ¡Cuidado! ¡Hola! ¡No sé! ¡El sonido del silencio que dejas cuando te vas! ¡Después de no sobrevivir! ¡A las mañanas desabrían nubladas como brotadas! ¡Viva! 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 Tus ojos primero, mis noches de enero yo viajaré aprendiendo a seguir Tus ojos primero, mis noches de enero yo ¿Qué es eso? No sé si eso lo vea ¡Ay, qué es eso! A ver, lo veo bastante en el internas ¡Uhhh! Ok, 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 ahora sí ¡Aquí va de acá! ¡Aquí va de aquí! ¡Aquí va de aquí! ¡Aquí va de aquí! ¡Sí, sí! ¡Es como si te quivo así! ¡Ahora sí todo tiene! ¡Sí, sí! Uhhh pero ahora que tienen todos los internos que yo quiero hacer algo que necesito que nadie filme vengan con la atención nueva y que no se quieran se queden solo con la atención y guardemos este momento acá entre nosotros a ver si me sale, estoy poco nervioso en esta grande público